Bueno, señores, los dominicanos residentes en Nueva York, la diáspora dominicana en los Estados Unidos, en sentido general, sigue ampliando su participación en el sol de la mañana. Lunes y viernes nosotros tenemos aquí los esperados reportes de Ramón Mercedes, que es un personaje sumamente popular en Nueva York con estos trabajos que hace para el sol de la mañana. Entonces, a partir de hoy, los miércoles, nosotros vamos a tener la presencia de Eliacer Bueno. Él es el presidente de la Junta Comunal número 12. Son creo que 16. Y pues, él estará dándonos algunas pinceladas, no será el aspecto noticioso, periodístico, informativo que caracteriza esa actualización de Ramón Paulino. Ramón Mercedes, sino algunos aspectos puntuales y un poquito más políticos de nuestra comunidad. Así es que, Eliacer, es un placer. En la oficina de la Junta Comunitaria hicimos dos programas en el viaje, no en el anterior, sino en el penúltimo. Así es, así es. ¿Cómo que se llama el edificio, Eliacer? El edificio de la... De la Universidad de Colombia. No, 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 el edificio de Alianza. De la Alianza Dominicana. De la Alianza Dominicana, el edificio de la Alianza Dominicana. Pero que ya es de la Universidad de Colombia, ¿no? Bueno, el edificio de la Alianza Dominicana. Bueno, pues vamos a interactuar. Yo estoy sorprendido con él. Adelante, Eliacer. Gracias a Julio, gracias al panel, gracias al presidente de RCCM y de Antonio Espaillat por escucharnos. De que, para complementar lo que Ramón ya hace, que es excelente, también necesitábamos un aspecto de la parte más política del engranaje que pasa aquí en la ciudad de Nueva York. Por eso, entonces, le damos las gracias por la oportunidad. Así es, así es. Bueno, pues entonces, vamos con esa primera pincelada. ¿Tú tienes una agenda o nosotros...? No, pero vamos a ver el que la desarrolla. Ok, vamos a escuchar. Sí, tenemos una pequeña agenda que la compartimos con la producción. Comenzando con algo muy puntual. José, gracias por la pregunta. En el último mes hemos pasado unas resoluciones de apoyo al gran número de desalojos que se vienen asomando a la ciudad de Nueva York. De acuerdo al laboratorio de desalojos de la Universidad de Princeton, hasta mayo de 26, había 29,636 casos en la corte de desalojos. 29,636, de las cuales más del 50% son aquí en el Alto Panamá. Lo que nosotros estamos pidiendo, como junta, a los electos es una serie de tres cosas puntuales. Una de ellas es la reinstalación de un moratorio para evitar esos desalojos masivos. La otra es el derecho a representación, que hay una ley ya que la ciudad aprobó para que las personas tuvieran representación legal en frente de los jueces. Y también el desarrollo de más programas de ayuda a las personas de bajos recursos. Ahora la ciudad, de acuerdo a un reporte publicado por la Cámara de Cuentas de Manhattan, la renta aquí de un apartamento de dos cuartos en Averaje son 2,750 dólares. Donde aquí el salario Averaje son de 57,000 dólares al año. Entonces se ha puesto insostenible la vivienda aquí en la ciudad de Nueva York. Por tanto, la Junta pasó una resolución abocando por eso, para que los oficiales electos vayan a la ciudad y a las agencias y manejen el asunto. Por otra parte... Eliazar, escúzame, por el costo del apartamento, dos habitaciones, estamos hablando de 2,750 dólares. 2,750 dólares. Dólares mensuales. ¿Pero en qué zona? Mensuales. ¿En qué zona? Entonces, en la ciudad. En la ciudad. Además, Eliazar, súmamele los servicios a eso. ¿De qué estamos hablando? Bueno, cable, gas, gas y mantenimiento, electricidad. Gas, electricidad, cable, celular, comida, para que sea sostenible. Hay una fórmula que la ciudad usa, que el salario o la renta debe ser el 30% de su salario. Así, aquí también es así con fines para préstamo, Eliazar. O sea, es el 25% de tu sueldo que tú puedes comprometer para el salario, para el vivienda. Para el vivienda. Entonces, si usted usa 2,750, ¿cómo va a ser? Su salario debe ser 110,000 dólares. Mierda, coño. Pero el salario son 57 en averaje. Ok. Matemáticamente imposible. Imposible, totalmente. No cuadra. Wow. No cuadra, no cuadra. Tiene que tener dos empleos la pareja. Y a eso súmale que en la nación los salarios han subido un 5.6%, pero tú tienes una inflación de un 8%. No hay manera. ¿Y qué hace la gente entonces, Eliazar? Aquí hay una modalidad nueva de las personas que tienen apartamentos de dos y tres cuartos, que es de utilizar Airbnb, rentar los cuartos para buscar ese suplemento y poder... Sí, claro. Si no están utilizando las habitaciones, la ponen a disposición de renta. Exacto. Aquellas personas que no tienen, obviamente... Eso es terrible, porque eso es una invasión en tu casa que tú tienes en tu privacidad. Porque casi siempre el que alquila dos habitaciones tiene una familia. No. Que utiliza el espacio. Aquí hay mucha pareja durmiendo en la sala, en el mueble, porque no pueden pagar la renta. Así es. Sí, es un asunto grave. Adelante con el otro aspecto. ¿Dónde ibas? El otro aspecto es el aspecto de salud mental. En el distrito nuestro, que comienza en las 155 hasta los 118, solamente hay, en el Hospital Allen, que es una subsidiaria de Colombia, solamente hay 30 camas disponibles para pacientes de salud mental, en una población de casi 300 mil personas. 30 camas. ¿Qué sucedió? Durante la pandemia, la Universidad Colombia y New York Pervisterian utilizaron esas camas para COVID. Y entonces la comunidad perdió las únicas camas disponibles para pacientes de salud mental. Nosotros pasamos otra resolución demandándole al Pervisteriano, donde trabaja nuestro gran amigo el doctor Rafael Lantigua, recuperar esas camas y aumentar el número de camas por la gran cantidad de pacientes mentales, que ustedes lo vieron en los últimos dos viajes. Aquí hay una cantidad innumerable de personas vagando en las calles con problemas de salud mental, pero no hay dónde tratarlos. Y nosotros estamos abogando y a la vez casi exigiendo de que nos devuelvan esas camas, nos devuelvan los tratamientos de salud mental para nosotros poder mitigar un poco un problema que no termina. Eso se aumenta día a día. Por otra parte, también le anunciamos que la compañía que se mantiene o que arregla los trenes va a estar en el tren A, en las estaciones de la 181, de Fort Washington y de la 207. Va a tener cinco fines de semana cerrados, desde julio 15 a octubre 24. La ciudad va a hacer reparaciones en las escaleras, en la parte eléctrica y también en los elevadores. Repito que esto es súper importante, el tren A, eso es el tren que más personas usa aquí en el alto marrano. La 207, la 168 y la 181, esas tres estaciones, entre los fines de semana de julio 15 a octubre 24, van a estar cerrados y va a haber guaguas disponibles para las personas que necesitan hacer transferencias. Y por último, con mucha alegría, anunciamos un acuerdo de trabajo que hemos hecho con el defensor del pueblo, nuestro amigo Pablo y yo, para hacer colaboraciones, para adaptación e implementaciones de la metodología y fortalecimiento de las juntas comunitarias allá en la República Dominicana y aquí también. Gracias, Pablo, por considerarnos y ver en nosotros un aliado. Bueno, pues muchas gracias, Eleazar, muchas gracias, Eleazar. Bueno, cuando él se refiere a nosotros, está hablando de la Junta Comunal, ¿no? De la Junta Comunal número 12. Exactamente. Cuando dice nosotros, con las resoluciones, está hablando de la Junta Comunal que preside. Así es que muchas gracias, Eleazar. Bueno, pues entonces nos vemos el próximo miércoles. Yo creo que pasaste la prueba en tu primera intervención. No, no. ¿Qué pasó la prueba? ¿Cómo así? Le estábamos haciendo un examen al ya sale. Hay que evaluar. ¿No es así? Es fácil, es fácil. Porque hay gente con amigos, es fácil. Ahora, si no me conocieran, me hubieran dado mi pela. Hermano, nos vemos. Cuídate. Un abrazo, Eleazar. Cuídate. Muchas gracias. Gracias por todo. Por favor.